Hay paciencia, hay que seguir insistiendo, recuperarse emocionalmente también por el resultado que empieza el verso muy temprano y el equipo adaptando también a las condiciones del campo que no lo conocíamos y creo que es un mérito muy grande del equipo, un partido que creo que va a ser difícil ganar acá en este campo porque no es tan fácil y realmente es un equipo también de ellos agresivo, en la cual se lo vio rápido, se lo vio incisivo, buscando y bueno, realmente hemos sacado un resultado muy importante de cara al futuro. Fue exigente el partido en una superficie, vuelvo a repetir, no tanto por el césped sino por el caucho que realmente hace cuenta que juega mucho con mucha goma, pero eso por ser campo nuevo, así que bueno, esto es producto de esos NAMA. Intentaremos, intentaremos tener permanentemente el plantel superactivo, el plantel en general superactivo para tratar de que todo tenga esa participación y esa importancia. Hace también el asunto de fatiga, de lesiones, siempre hay a través de la fatiga, no solamente fatiga física sino fatiga mental y hace que realmente se necesite el descanso debido, entonces tenemos 10 partidos, ahora tenemos 9 en 35 días. Yo creo mucho en lo que tenemos, en los chicos, en la entrega, en la hombría, en el juego, en la preparación, cómo se preparan. Entonces yo personalmente creo que siempre vamos a ir a un poquito más, siempre. ¿Por qué? Porque ellos mismos son ambiciosos en ese sentido.